Pudo haberse quedado en la dirección regional de Servio, pero decidió renunciar para dedicarse de lleno a su campaña, donde busca convertirse en el candidato de la nueva mayoría que postulará por la Alcaldía de Puerto Garas, en el marco de las elecciones municipales de fin de año. Con buen humor respondió así, ante la consulta de cómo se está preparando. ¿Salgo correcto a la mañana? Lo que sí no es broma, es que la participación ciudadana será clave para elaborar su programa de trabajo. Estamos trabajando con un equipo, definiendo una serie de tareas, proyectos, pero sobre esa base después queremos llevarlo a la ciudadanía, porque la ciudadanía también nos va a saber cuáles son sus propuestas, y sobre esa base establecer un compromiso de gestión, porque el municipio no siempre tiene los recursos, pero lo que uno no puede quedarse atrás es haciendo la gestión para poder cumplir con estos objetivos. Estamos saliendo de los sectores rurales, hemos estado en diferentes puntos, y vamos a seguir trabajando en esto, y desde lo mismo hacia la ciudad, hacia la urbana también, ir aburrando los diferentes sectores. Este arquitecto fue asesor técnico en el municipio de la ciudad de Las Rosas, y por lo mismo dice ser conocedor de lo que necesita la comuna para prosperar, una ciudad turística que se destaca por la armonía del patrimonio arquitectónico, y que hoy está en riesgo ante la aprobación de construcción en altura sin límites. Lo que pasa es que hay que determinar cuál es la capacidad vial que tienen justamente los ejes de un sistema vial de la ciudad para evaluar si eso no es viable, no es llegar y decir, mira, construyamos en altura o no, tienen que haber los estudios que respalden. Eso es parte del estudio del plan regulador. Lamentablemente hoy ya existen proyectos aprobados y que generaron en la época del verano los proyectos que ya están ejecutados, generaron una situación compleja de congestión y que se pudo evidenciar en este verano. Situación que no puede volver a repetirse y que tendrán que buscarse las medidas que mitiguen este problema. Leonard deberá medir fuerzas con Jorge Gómez del PPD, Víctor Hugo y Ribarra de la ADC y con Marisol Mura del PR. Las primarias se llevarán a cabo los primeros días de junio.